Uy, chicos, hoy es un día muy especial porque es el festival de iDance, la escuela, donde doy clases de baile y estoy llegando ya al teatro, que están todos ahí esperándome porque llego como siempre muy justo pero bueno, quiero grabar este día, que nunca lo he grabado, porque hoy va a ser un día muy 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 especial y no solo por el baile, ¿dónde es? sino porque vas a ver algo muy emotivo venga va, empieza mi día Lo cortamos, ¿eh? Chicos, ya he ensayado con mis principiantes, no sé si me oís, y ahora les toca ensayar a mis niñas y después a mis avanzados Kaira ha llegado tarde 5, 6, 7, 8 Lucía, tú no eres centro, Lucía Lucía quiere ser protagonista Wow, flash Mip, Cruz del Sur Albert, que está indignado con el cierre de Vis a Vis, ha venido para promocionar la serie Albert ha montado en su casa un altar con velas para Zulema, aquí lo tenéis Iba a ponerse un We Love Zulema, pero no le han dejado Wow, funky, funky 1, 2, soy tonta 1, 2, 3 Soy tonta 1, 2, 3, 4 Boom, ese es Wow 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 Vamos a hacer un cambio de cámaras, ¿vale? A la de tres Tenéis que ir a la de tres a su blog Y vosotros también al mío 1, 2 y 3 Bueno, Carlota, ven conmigo que te quiero contar una cosita Le quiero contar lo más fuerte que va a pasar hoy Que no lo sabe nadie, creo Y se voy a contar a Carlota para ver cómo reacciona Carlota, no puedes decir nada Bueno, os lo voy a decir a vosotros al mismo tiempo que se le dio a Carlota Pues hoy, durante el segundo pase Porque este año en el Festival de Idén Se hay dos pases, uno las seis y otro las nueve Pues en el segundo pase va a pasar algo muy fuerte Y es el motivo por el que estoy aquí grabando Yo estoy aquí, me he ido al primar a comprar Y he visto mucha gente y digo, me voy a pasar por aquí un rato Y echan aquí ahora el expediente Warren Y voy a hablar ¿Pero qué es? Carlota, Miguel, el profesor de Idéns Le va a pedir matrimonio a su novia No, 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 no Sí Hola Sí Delante de todos Y voy a salir yo con la cámara porque me lo ha dicho Miguel Que quede que lo grabe ¿Cómo te quedas? Es que además, es que Miguel tiene una niña Que no puede ser más mona Y la gente va a flipar Este es el motivo por el que quiero grabar hoy ¿Cómo lo bailo? A 16, sí Es que Albert es tan pronta Que sale en muchos Sale con nosotros, con sus principiantes Y con sus peques No, pero sus peques son Lo más María, estás tan guapa que en tu vida Y aquí está Luis Herreros que quiere salir en mi cámara porque dice que tiene buena imagen para salir Hola chicos Muy pronto veréis a Luis en mi canal Bailando pues mi proyecto este de YouTube tan famoso que estoy diciendo Un proyecto sorpresa Que como es de guay Muy guay, muy guay, muy guay Estamos a punto de salir ya No Miguel ¿Qué tal? Un poco nervioso Miguel está un poco nerviosa Después le cogeré y hablaremos el y yo No sé, no sé qué va un poquillo Y nada, tenemos que ir subiendo ya porque la presentación la hacemos los profesores Y van a aparecer nuestros nombres en una pantalla Y tenemos que ir saliendo uno a uno Y el primer nombre es el mío Estamos aquí detrás del escenario que va a empezar el primer pase Bienvenidos al Festival de Águila Y nada más Todos tenemos los esfuerzos que arrancamos el festival Mucha mierda Ahora me tengo que vestir de Willy Wonka Para la actuación de los niños de Patri Que van de Umpa Loompas Y yo tengo que ir de Willy Wonka Willy Wonka Estrés, qué rápido todo ¿Sí? ¿Bien? Soy Willy Wonka Mirad, lo que es vuestra mochila que nos vamos arriba del teatro Mirad, lo único que me hace feliz Mirad, lo único que me hace feliz Es Umpa Loompas Con sus billetes dorados Con sus billetes dorados Mirad, chicos, qué guapos van Umpa Loompas Ay, chicos Me gustaba que iba a ser mucho más fácil grabar Pero es que esto es un estrés máximo No me da tiempo a grabar nada Ahora les toca bailar a mis niñas Que son las mejores O sea, explícate el número de ellas ¿Estáis listas o no? Sí Dice que lo que da buena suerte es tocarse el culo antes de salir No, 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 no A todos Chicos, falta una niña Cristina, la protagonista al principio es la que falta Ya ha aparecido Cristina Cristina Mirad, qué cara bicho Es normal que no aparezcas Es que es... Qué mago Actitud, actitud Eso, chunga Ya han bailado mis niñas Que lo han hecho increíble Ya la voy con avanzado Solo digo que este es Rafa Que ya lo conocéis mucho Y que muy pronto Le veréis bastante Chao ¡Uf! ¡Una maniera fruta! ¡Guau! ¿Cuántos años tienes? Diez Diez años Está en mi clase de avanzado Y muy pronto la veréis también en mi canal ¿A que sí? Todos ¿Estáis preparados? Sí Nos toca subir ya Estoy sudando un montón Ya he bailado con avanzado Y ahora van mis niñas más mayores Están muy sexys vestidas ¡Guau! ¡Mira ella! ¡Piernas! Tenemos aquí a Miguel Miguel, ¿qué vas a hacer? Voy a dar un paso importante Voy a pedirle matrimonio a mi pareja Y tengo ganas Pero estoy un poco nervioso ¿Y va a venir Naroa? Va a venir Naroa al final Naroa es la niña pequeña Que ya habéis visto en un vídeo Que es preciosa No, lo siguiente No sabemos cómo lo vamos a hacer Va a ser como una especie de Flashmove Baitos bailando Y yo tendré que coger a Sandra Y subirla al escenario ¡Ya toca, ya toca! ¡Qué fuerte Miguel! Chicos, hemos salido Porque ya ha acabado el primer pase Y está ahí Sandra La novia de Miguel Voy a disimular ¡Mira! ¡Ay! ¡Di! ¡Uy! ¡Uy! Esta no sé si os acordáis Del vídeo de Fama Remember Que estaba en el coche ¡Sandra! De Fama Remember Ha empezado ya el segundo pase Y ya estoy preparado Mirad que funky Con el pezón marcado Para bailar el número Comis, funkis, principiantes Ese grupito de ahí Ya ves que no lo seguís a muchos Pues mis snapchats Y va a salir Genial ¡Madre mía nerviosa! ¡Qué nervios chicos! Esto es peor que un concurso De snapchat de Uy Albert ¿El miedo? Hay mazo, mazo Mucho, mucho Sí, o sea que habláis de Borja ¿No? Pero snapchat que siempre gana Porque lo amáis Pues estoy muy nervioso Pero que epidioso Habla su envidia Por favor, a ver Las hermanas Las veces Son los hermanas De la clase de Albert Con Albert A ver esta Peque ¡Mira! ¿Cómo te llamas? Sakura Creo que hay una musiquita por ahí Creo que hay alguien Que te quiere sentir algo ¡Shh! Desde el primer día Yo iba a pasar esto Y hoy ha sido el día ¿Quieres mensaje conmigo? ¡Mira! 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 Yo la conocí gracias a la Alfa Gracias a Pam Gracias a Lola Porque me hizo venir aquí Y yo trabajo Y qué mejor sitio Que para pedir el matrimonio Que con la escuela Ya se ha acabado el festival de Ibens, ahora nos toca ir a saludar solo y Miguel me ha hecho llorar como una madre mena. Yo nunca he visto a lo que era así. Estaba llorando pero claro, tenía que grabar al mismo tiempo, estaba así. ¡Qué guay Miguel! ¡Trabajas! Eso es un antes y un después. Pues sí. ¿Te fijas que Lola siempre está en los antes y en los después? Me toca ya dar el saludo final. ¡Se ha acabado ya el chico! ¡Despedimos! ¡Muy bien!